Hola, soy Pelugame, estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo reto Esta vez que yo sepa, no lo he visto en ningún youtuber como reto, a lo mejor como vídeo sí, pero bueno Consiste en tener este equipo, que como veis se llama Porteros y solo tiene porteros y de porteros tiene un delantero Para que al menos, o sea, para que sea más difícil todavía Ahí veis que los delanteros tienen 60 de ritmo, los 3 menos Diego Alves, que tiene 55 Y esta es la plantilla, eh, mandándola de la izquierda, Diego Alves, Casillas, Perestegen, Beidenfeller, Begobin, Yama Y los 3 de arriba, están arriba los 3 más rápidos Así que nada, vamos a buscar rival, el reto es simple, consiste en ganar con este equipo, el punto Así que nada, vamos a buscar rival y a ver si lo consigo la primera Ahora nos vemos Bueno, ya hemos encontrado rival, ahí está, a ver si no tiene un equipo muy bueno, la verdad A ver si me pongo de negro, yo también os habré fijado en lo de los escudos y el ESO del Sevilla A ver si le da a la X Y os habré fijado en el ESO del Sevilla y es por la serie esa que estoy haciendo Que no ha tenido más o menos su apoyo, pero bueno, me está gustando hacerla y la voy a continuar Al menos por ahora Madre mía, ¿pero esto qué es? Por culo Y punto Si no se puede, no se puede Y nada, vamos a darle con este que al menos tiene la rencia verde Que va a tener un equipazo, también Pero es que si no me enfrenta con toda otra gente que no tenga equipazo, pues... Vale 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 Tiene que ser la nuestra Tiene la misma hora la siempre yo Y veinti... Y diecinueve puntos ¿Eh? Y diecinueve puntos o veintiuno puntos, ya no sé ni sumar Más que yo de química Tiene a Rondón y a Grima serido Yo también los tengo serido Pero solo a Grima y el portero Tengo diez porteros Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa ¡Pero tío! Otra sin portero fallada ¿Qué voy? ¿Ahora sí? ¡Ahora sí! ¡Vamos! Madre mía, sí señor, Rego Y sabía que te tendría que poner delantero ¡Vamos! Ahí está Desmarque y pase Y toma Con una suerte, como un burro Porque la tiró al muñeco Pero ahí está, gol ¡Qué suerte tienen algunos! ¡Qué suerte! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos, Valdez! ¡Evovín! ¡Toma! Madre mía, qué jugada, chaval Ahí Creo que es Valdez Toma Con calidad y todo Sí señor Pues nada Ahora sí que se viene Al de Griezmann Está muy cerca Es muy fácil Teniendo yo a mi Griezmann Ahí de portero ¡No me lo creo! ¿Cómo que llevo las hormigas? ¿Cómo que llevo las hormigas tocando los huevos? Toma 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, qué jugadón Sí señor Toma ya GOOOOOOL ¿Vamos? Vamos Diego Alves Sí señor Ahí se la olí perfecta Y con calidad Vámonos Se acabó el partido Se acabó el partido Vamos 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 4-2 con un equipo de portero Y el portero de delantero No me lo creo todavía Mira ahí recoge tu baloncito Sí señor Hat-trick de Begovic Hat-trick de un portero Ahí está Begovic Begovic Madre mía Por favor que épico Ahí está 9-7 3 goles Asistencias 3 De Víctor Valdés Madre mía Los 3 goles de Begovic Fueron con asistencia de Valdés Y Griezmann 7-8 ¿Cuántas paró? 6 Madre mía Y su portero 8 Para que después diga Que había tirado más que yo Venga Venga Madre mía tío Mírala las estadísticas 11 tiros El 12 6 a puerta La posición más o menos Casi la misma Un porcentaje más que yo Precisión de los tiros Yo más Precisión de pase Yo más Teniendo todo portero Increíble Así que nada Hasta aquí llega el vídeo de hoy Este reto entre comillas Bueno Entre comillas también Porque es un pedazo de reto Porque para ganar esto Hay que sufrir bastante Así que nada Espero que os haya gustado Dejarme aquí abajo En los comentarios Si queréis algún tipo de reto Extraño como este Si se os ocurre algo Decirlo por los comentarios Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Y así no os perdéis ningún vídeo Seguidme en Twitter Que lo tendréis en la descripción Y nos vemos en la próxima Adiós